Triste Triste Vivir en un solo dao Na toque Una paixao Triste Saber Que ningué Puode vivir Ilusao Que nunca vai ser Nunca vai dar Un soñador Tiene que cortar Tu avelles Un ave Aú De mais Pou pobre Coração Que para pra te ver Passar Só para mim Estar Triste Vivir en un solo dao Estar 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 Salud to you y 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